¿Qué, mi amor? Muy bien. ¿Te cayiste y no lloraste, hijo? No, es que eres boxeador, los boxeadores no lloran, ¿eh? No, pero sí. Pero mira, te voy a explicar. Hay veces que no pasa nada, si te duele o algo, no pasa nada si lloras, ¿ok? Muchas veces tienes que sacarlo llorando, ¿ok? No pasa nada que llores. No importa. No te dolió y no tienes que llorar. Pero si algún día te duele algo, te caes o lo que sea, no importa que llores, ¿ok? No pasa nada.